Para prevenir problemas oculares en niñas y niños, nuestro compañero Ronnie Meyán nos tiene todos los detalles al respecto. Ronnie, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, para hablar acerca de un tema muy importante, los problemas oculares. Y precisamente lo que ustedes están observando son a los médicos, que son los encargados de poder atender a los pequeños que vienen con frecuencia en cuanto a los problemas oculares. Estamos hablando de la miopía, de la amblopatía también, y justamente vamos a conversar con el especialista encargado. Mientras vemos que hacen la atención respectiva, pero todos vestidos de pirata. Doctor, ¿cómo surge esta iniciativa para así atender a estos pequeños con esta vestimenta? Sí, bueno, estamos haciendo la iniciativa de ponernos el disfraz de pirata porque es una de las estrategias más importantes para el tratamiento de la ambliopía. Para el tratamiento de la ambliopía, por ejemplo, este pequeñito que estamos viendo en este momento es un pequeñito que ha tenido un problema refractivo, ha tenido una pequeña desviación de los ojitos que nosotros le llamamos exoforia, además tiene astigmatismo y ha tenido un poco de ambliopía. La ambliopía es lo que nosotros le llamamos ojo perezoso, que consiste en que, por ejemplo, un ojito debe ver normalmente lo que llamamos el 20-20, hasta el final de la cartilla de letras, y el otro ojito se queda sin ver, digamos, la mitad de la cartilla de letras. Significa que ese ojito está trabajando menos que el otro ojito. Eso es lo que llamamos ambliopía. Entonces, el tratamiento que les brindamos básicamente es darle primero, lo más importante, una evaluación oftalmológica completa, integral, que consiste en biomicroscopía, fondo de ojo, evaluar la esteroxis, evaluar colores, toda una evaluación completa, y después de eso plantearle el tratamiento que consiste básicamente en lentes y terapia visual. La terapia visual es a veces con parches y con ejercicios visuales que pueden mejorar justamente el tema de la ambliopía. Y por eso se busca mejorar, que los pequeños mejoren, que lleven una vida tranquila, ¿no es cierto? Y justamente vemos la evaluación que le realizan con los equipos que tienen aquí en la institución. Ahora, los problemas comunes oculares que normalmente se ve, ¿y por qué? Los problemas comunes en la población general son básicamente los problemas refractivos, como miopía, hipermetropía o astigmatismo, y que es la no solución de estos problemas, que no sean atendidos a tiempos, provoca de que el niño pueda desarrollar otro problema más que se llama ambliopía u ojo perezoso, que es lo que le estamos diciendo, de que un ojito puede ver menos que el otro. Y eso condiciona de que el niño tenga diferentes problemas, como por ejemplo, alteración para medir la distancia, la esteroxis, lo que llamamos la puntería, por ejemplo, los movimientos de lectura, que se llaman movimientos sacádicos, la visión en tres dimensiones, por ejemplo, a veces cuando vamos a un cine en 3D, digo, uy, no veo bien, lo veo distorsionado la imagen, si es que uno ve distorsionado la imagen, no ve que la imagen se acerca a uno, significa que probablemente uno de los ojitos no trabaja muy bien. O sea, para que nosotros desarrollemos una visión óptima, necesitamos que los dos ojos trabajen juntos y adecuadamente. Entonces, la ambliopía es un tratamiento importantísimo para que nuestros chicos desarrollen buena visión en el futuro. Así es, y como usted lo señala, hay que darle tratamiento temprano, tratamiento oportuno, pero también vamos a hablar en relación a los consejos, ¿no es cierto?, que se le tiene que dar a los padres, para que a los menores no se les complique estos problemas oculares. Bueno, el consejo más importante es que siempre hay que evaluar a nuestros niños, oftalmológicamente, antes se decía, hay que evaluar a partir de los cuatro años, en realidad si un papá ve que hay algún problema, este, si hay un problema en su niño, si ve que, por ejemplo, guiña mucho el ojito, se acerca a las cosas, se frota mucho el ojito, así tenga dos o tres años, hay que traerle la evaluación oftalmológica, aquí en el Instituto de Salud de Niños de San Borja, tenemos las puertas abiertas para poder atender a sus pequeñitos, y también hay que estar atentos a los problemas refractivos, como son, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, que en la mayoría de los casos se heredan. Otro punto importantísimo es lo que mencionamos hace un momento, el tema de la luz. Los niños tienen que hacer actividades al aire libre, con luz natural, por lo menos una o dos horas al día, el ambiente donde hacen sus actividades tiene que estar bien iluminado, y disminuir al máximo las pantallas de cerca, ¿no? Celular o tablet podría miopizar al niño. Claro, hay que tener mucho cuidado con los dispositivos electrónicos, ¿no? Ahora que está muy común que los pequeños tengan un dispositivo, hay que tener mucho cuidado porque también puede provocarle problemas. Sí, sí hay que disminuir el uso de pantallas en nuestros niños, sobre todo en las pantallas de cerca, porque pueden generar, sobre todo, problemas refractivos, sobre todo en la miopía. ¿Hay un tiempo recomendable en cuanto ellos puedan utilizar eso, tener contacto con esa luz de la pantalla? Idealmente había unas reglas sobre los 20 minutos, luego reposo, pero lo ideal es que hagan cuanto menos pantalla posible, es lo mejor, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy bien, entonces ya sabe, ahí ha tenido todos los consejos para evitar los problemas oculares, y si tiene algún tipo de inconveniente su pequeño, llévelo a un especialista, no espere que la situación todavía sea grave y desarrolle otros problemas en el ámbito ocular. Esta es la información desde el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Regresamos a Ciudad Central. Muy importantes recomendaciones, Ronnie, muchas gracias por la información. Gracias por ver el video.